Hola, muy buenos días, amigas de Mujeres del 2000. Hoy vamos a continuar lo que fue el cuadro que trabajamos la clase anterior. Para esto ya lo tengo trabajado en plano medio. Vamos a utilizar verde con amarillo mezclando, trabajando un tono verde-limón, y vamos a venir con un pincel número 12 redondo, y vamos a ir dando las luces de los árboles. Siempre y cuando respetando unas partes de sombra en el paisaje. Vamos a ir trabajando acá, y vamos a ir trabajando la luz de la vegetación. Recordarles las clases que estamos impartiendo, que se están abriendo las clases en la sede de Mujeres del 2000, los días jueves, nos pueden llamar al 70-22-21-77, para obtener más información. Aquí vamos a ir trabajando ya lo que es la luz, y de igual manera con el pincel, con el mismo pincel redondo número 12, vamos a ir trabajando un poquito lo que es el reflejo en el agua, de izquierda a derecha, hacia abajo. Una vez que ya tenemos este, vamos a sacar de este lado con verde-limón, en el plano próximo, un poco de zacate, golpeando, y con una sola carga, vamos a ir trabajando hacia afuera, para que vaya quedando desgrado. Vamos a ir acá. Y una vez ya trabajado esto, podemos ver acá lo que es esta vegetación que estamos trabajando en el árbol. Vamos a utilizar el pincel liner número 0, con un poquito de rojo, y vamos a venir a el árbol de arriba, y vamos a sacar un poquito de flores por allá. Recordarles también, amigas, que vamos a estar en Punta Arenas, nos pueden llamar para cualquier consulta también en nuestro Facebook, como Galería Orión Heredia, y en la sede de Mujeres del 2000, vamos a iniciar lo que es la matrícula, para el día jueves, quedaríamos. Trabajando acá. Y de igual manera vamos a trabajar por acá, esta otra vegetación. Me llamaba una señora adulto mayor, y me decía que si solamente personas jóvenes podían trabajar lo que es pintura. Por eso les traje este cuadro acabado, que es con una alumna de San Antonio de Belén, doña Marleni. Ella es una señora de 70 años, y pueden ver ya ustedes lo que es el trabajo realizado con ella, en las clases de pintura. También vamos a estar dando lo que es pintura en acrílico, óleo y en alto relieve. Bueno, amigas, espero que les haya servido de mucho la idea, y nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias.